¡Uf! Ahora sí Tenemos Pues ya por fin Tenemos ahora sí Una escopeta, vamos a ver si podemos Debelear la escopeta No esta vez Hoy no mata ¡Ay! Es baja confirmada ¡Qué elemento! ¡Fuera confirmada! ¡Oh! ¡Está poniendo una vuelta! ¡No ven! ¡Espera! ¡Ya está confirmada! ¡Fue solicitando reconocimiento aéreo! ¡Placa asegurada! ¡Faja confirmada! Eres todo un lameloide ¡Ay, cabrón! ¡Una escopeta! ¡Firmada! ¡Cierto! ¡Una vez con poco a combustible! ¡Regresando a la vacuna! ¡Quierta, pendejo! ¡Nos! ¡No mames! ¡Ay, cabrón! ¡Nueve enemigo activo! ¡Cegadora lanzada! ¡Lanzando a sentec! ¡Uy, cabrón! ¡Lanzando una granada secadora! ¡Fácil! ¡Voy a agarrarla! ¡Güey, no mames! ¡Güey, no mames! ¡Güey, no mames! ¡Güey! Uy, que pedro, no reacciona mi pinche mono Que va a quedar acampeado, no lo cargado Va, Sentex Una foto, un culo Vamos por la mitad, hay que completar la misión Uy no mames, no tomen la pinche dispersión Cegadora lanzada Lanzando una granada cegadora Suave hostil en el área ¿Quién es tu unidora? ¡Infeliz! Ahí, cabrón ¡Infeliz! ¡Infeliz! Voy detrás de ti Cegadora lanzada Falta la mitad del tiempo Mantengamos la ventaja ¡Yapas! ¡No, más, menos la camiseta lanzada! ¡Ostuy! ¡Ostuy! ¡No, a ver enemigo activo! Lanzando una granada cegadora Lanzando sendex Están disparando por aquí Lanzando una granada cegadora 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 No te arroba, güey. Yyy, perrisimo, güey. Ah, este güey estaba en la partida pasada, güey. Ah, perdón, en el episodio pasado. Objetivo neutralizado. Lanzando una granada secada. ¡Va, vientes! Ya está confirmado. Estoy recargando. Estoy bajo fuego. No mames, ahí estaban todos. Yo te cubro. Estoy bajo fuego. Ay, están ahí, güey. Nos queda un minuto. No mames, no mames, no mames, no mames. Mueven en vivo a ti. Me vieron. Baja confirmado. Vamos a disparar, carajo. Lanzando Centex. Qué pendejo. Güey, a tres de ganar, cabrón, qué pego. Resión fallida, volvamos a la base. Mamá, vamos, banda. Sí, eso, mira, piernita de lo alto. Va a ser que nos dieron para la escopeta, güey. Si nos dieron algo más bien para la escopeta, güey. Quien se baja, no, güey, sí. Andamos mancos, bueno, andamos mancos. Y quiero ver si dieron algo mínimo para la escopeta, güey. Para ir leveleando a la escopeta. Equipo táctico y detalle. Serviciento de experiencia de arma. ¿Qué pasa? Cuídate y hammer largo. Vamos a ver qué le modificamos, banda. ¡Gracias!